Pero sin duda el grupo español con más éxito en el mundo fue Héroes del Silencio. En los comienzos de los 90, el álbum Senderos de Traición fue triple platino en España y el comienzo de una insólita carrera internacional centrada en Alemania para luego triunfar en Italia, Francia, Hungría y otros países. Pensábamos que el futuro de un grupo pasa por la internacionalidad. Yo sigo pensándolo, que un músico sin tener un público fuera del ámbito local acaba ahogándose. Fui testigo además de su éxito en directo en muchos de esos lugares y desde luego los propios mexicanos, empezando por el grupo Maná, reconoce que Héroes del Silencio fue el grupo pionero en lo que luego se llamó rock en español. En aquellos años la represión política mexicana no permitía la masiva programación de rock, pero Héroes del Silencio rompieron la barrera. Nosotros éramos muy críos y podíamos con todo. Había cualquier muro, lo derribábamos. Y yo creo que nos vino muy bien, porque desde luego yo mucho de lo que soy se lo debo a esos momentos de Héroes y todo lo que aprendí. En Brieke Bumbury su cantante ha seguido triunfando en España y América. Nadie puede negar el impacto de Héroes del Silencio, que fue el grupo español y europeo con mayor capacidad de ventas en la primera mitad de los 90. Y no vuelve a pasar.